Brianna Shontay Williams tenía el deber de cuidar a su hija Taylor, pero no lo hizo. Esto le dijo el juez de tribunal de circuito, Kevin Blass, quien también calificó su situación como una tragedia para todas partes. Luego de esto la condenó a cadena perpetua el martes 20 de septiembre de 2022. Y aunque el defensor de Williams instó al mínimo de 20 años y medio, esto no procedió, pues la fiscalía había argumentado a favor de la condena. Las razones son espeluznantes. La víctima era su hija de cinco años a quien primero había reportado como desaparecida, y años después se enteraron que mentía, que todo ese tiempo mantuvo un secreto que causó el repudio en la sociedad, pues solo una mente enferma se le habría ocurrido dañar a su propia hija. Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá, y si es la primera vez que estás aquí te doy la bienvenida. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si uno te ha suscrito por favor no dudes en hacerlo, y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un vídeo nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Con voz entrecortada, al borde del llanto y completamente rota, fue como la policía encontró a Brianna Shantay Williams, una marine de los Estados Unidos, que desesperada contactó a las autoridades cuando se percató que su hija había desaparecido. La afirmación de Williams explicaba que Taylor Rose, de 5 años, había desaparecido de su casa ubicada en Ivy Street. La marine contó que tenía poco de haberse mudado al vecindario luego de vivir en un pequeño apartamento. Parecía que su vida iba a mejorar, pues a Brianna le iba muy bien en cuanto a su economía. Pero en la mañana del 19 de noviembre de 2022, Brianna notó que su hija ya no estaba en su habitación. Esto provocó una gran búsqueda en el vecindario que pronto se expandió a su antiguo apartamento a medida que se emitió una alerta a Amber. ¿Mantiene algún problema con alguien? Cuestionaron las autoridades, a lo que ella consternada respondió, no. Algunos vecinos les dijeron a la policía que no habían visto a Taylor en semanas y esto sería apoyado por el sheriff, Mike Williams, quien no pudo confirmar la última vez que la vieron viva. Luego uno de los vecinos expresó que la última vez que la había visto, estaba de pie en la ventana, levantó una de sus manos y lo saludó sin hacer un gesto. Todo esto mientras el auto de Brianna ya no estaba en su casa. Hasta ese momento no había rarezas en el caso. Lo tomaron como una desaparición más, de la que estaban seguros tendría buenos resultados, pero durante la llamada de auxilio realizada esa mañana por Brianna, encendió las alarmas, pues la mujer no sonaba consternada a diferencia de cómo lucía cuando la policía llegó a su domicilio. Las dudas sobre ella se hicieron presentes. La frialdad con la que reportó la desaparición no dejó a los oficiales indiferentes. De hecho, esta fue la razón por la que las autoridades acudieron de inmediato a la casa. Brianna confesó que la última vez que la vio estaba en su casa, vestía una camiseta morada y su pijama rosa. Con esta descripción iniciaron con las averiguaciones. La búsqueda por los alrededores comenzó, pero no había ningún rastro de la niña, así que el presentimiento hacia ella sobre su participación en la desaparición no se hizo esperar. Aunque la madre inicialmente cooperó en la investigación, se detuvo después de enfrentarse a algunas discrepancias en su historia, principalmente en su comportamiento, pues de estar llorando pasó a estar en calma. Los días pasaron y no había resultado positivo, lo que causó frustración en las autoridades pues no era posible que una niña de cinco años fuera tan lejos. Tal vez alguien la había secuestrado, pero sería descartado porque nadie solicitó rescate. Los nuevos detalles del caso se dieron a conocer en los registros judiciales en una lista de 22 páginas entrevistas a testigos, en miles de fotos, videos, documentos y registros. Aquí quedó constatado que la menor no acudía a la guardería ni a la escuela. Se quedaba en casa de la madre de Brianna, de quien aseguró, la amaba tanto que por ello decidió hacerse cargo de la niña. Esto levantó más sospechas sobre la mujer, pero fue hasta que contactaron a su abuela materna que su teatro se cayó. Y es que según la abuela de la niña tenía dos años sin verla. Esto también sería confirmado por el padre de Brianna, quien apoyó la versión de su esposa y señaló que Taylor Rose Williams era su alegría, la querían demasiado y la hacían sentir una niña especial y amada. Pero a diferencia de ellos ni su madre ni mucho menos su padre se preocupaban por ella desde bebé. Así que para su padre Brianna estaba mintiendo. No sabía las razones, pero lo hacía por un propósito. Finalmente la búsqueda concluyó antes de terminar el 12 de noviembre, cuando los investigadores encontraron unos restos de lo que parecía un infante, a unas cuatro millas de Demopolis, Alabama, cerca de donde creció Williams. Luego fueron llevados a analizar y descubrieron que el cráneo con cabello era idéntico al de Taylor, pero los restos parecía que habían sido enterrados desde hacía mucho tiempo y no de dos días como afirmaba Brianna, por lo que requerían que su madre fuera a la jefatura de policías para darle la noticia y que explicara esto. La policía estaba consternada, no hallaba explicación y contactaron a Brianna Williams, quien sería hospitalizada debido a un intento de suicidio cuando se enteró de que se había encontrado el cuerpo de su hija. Como en el lugar no hallaron pruebas respecto a su muerte y Brianna no tenía intenciones de confesar, decidieron solicitar una orden de cateo para hallar lo necesario en su casa, así como en su antiguo apartamento ubicado en Southside y obtener la línea de investigación que los condujera al causante. Una vez en el lugar, la policía encontró ropa para niña que estaba muy sucia y con restos de heces secas, juguetes sexuales y una alfombra de dormitorio manchada con desechos humanos. Su coche olía a descomposición y la casa en la calle A.B. Street lucía muy mal, tanto que parecía imposible que un niño estuviera viviendo ahí. Luego en el apartamento la policía dio con un armario de Williams que apestaba desechos corporales y descomposición humana, así como manchas de sangre en la alfombra y en las paredes, que una vez que fueron analizadas por los médicos forenses dieron positivo al ADN de Taylor Williams. Pero no solo eso hallaron. Al parecer Brianna quería deshacerse de cualquier objeto de Taylor, pues en el contenedor de basura, detrás del apartamento de Williams, se encontraron tarjetas y papeles escolares con el nombre de la niña, junto con un oso de pelucha que decía, feliz cumpleaños Taylor. A lo que los investigadores creen que Williams, la ex suboficial jefe de marina de Knacks Jacks, mantuvo a su hija de cinco años en ese armario, cuando no estaba en casa. Aún así Brianna intentó deslindarse de su responsabilidad, pero ella era la única implicada, no había un tercero, a pesar que decía que no tenía nada que ver, por ello le hicieron saber que sus vecinos no habían visto a Taylor, otros hasta decían que no la conocían, ni siquiera el día de su mudanza la vieron. Esta información permitió que la catalogaran como una persona de interés y reaccionó mal, pues intentó vomitar mientras le daban la noticia que la pondría tras las rejas, hasta sus últimos días. La mujer no quería ir a juicio e intentó quitarse la vida con un veneno que había ingerido minutos antes de recibir la noticia. Esto le evidenció por qué hacerlo si no tenía nada que ver con su desaparición y muerte. Aunque inicialmente fue acusada de negligencia y abuso infantil, se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Esto dio lugar a una audiencia de sentencia de tres días, con más de 100 piezas de pruebas referidas y testimonios de varias personas que la conocían. Varios amigos y familiares le dijeron a la policía que Williams se quejó de que su hija escondía la comida y les aseguró que fue castigada por un tiempo cuando esto sucedió. Asimismo, una ex compañera de trabajo de la base naval Norfolk, Calandra Frazier, describió a Williams como salvaje y peligrosa con los hombres. Cuando los investigadores le preguntaron a Frazier qué pensaba que le había pasado a Taylor, ella respondió. Así que ni sus amigos ni familia la apoyaron en su mentira. Brianna Williams fue acusado de abuso infantil agravado, mentir a la policía y manipular pruebas. Brianna nunca cuidó correctamente a Taylor. Los funcionarios sostienen que la torturaba, castigaba maliciosamente cuando faltaba comida y enjauló a Taylor en algún momento, entre la última vez que la niña fue vista con vida en abril de 2019 y cuando Williams informó de la desaparición de la niña en noviembre, por lo que aseguraron que murió de hambre encerrada en el armario. Su estado de desnutrición era avanzado. Un análisis en el esmalte de uno de sus dientes y cráneo dejaron en evidencia la mala alimentación causada por su propia madre. Los investigadores también obtuvieron los registros del teléfono móvil de Williams para rastrear sus movimientos, mostrando que hizo tres viajes a Alabama y el último fue a Demópolis, que la rastreó hasta donde se encontraba el cuerpo. Con esto su crimen perfecto se vino abajo. Su orden de arresto decía, torturó deliberadamente y castigó maliciosamente a su hija. Un psicólogo describió sus evaluaciones de que la ex suboficial jefe de marina, Brianna Williams, de 30 años, estaba ansiosa y deprimida al momento de actuar contra su hija. Mostraba esquizofrenia y trastornos de estado de ánimo, y para librarse de su condena, dijo que no sabía qué hacer cuando encontró a Taylor un día sin aparentes signos vitales, dentro del armario. Pero esto que te mencionaré la contradecía, pues muchas pruebas mostraban que en la casa de Brianna Williams, en Ivy Street, o en el apartamento de Southside, en los meses previos a la muerte de Taylor, no hubo una compra significativa de comestibles durante ese periodo de tiempo, por lo tanto su proceso de libertad no procedió, y con las manos y pies esposados, enfrentó la cadena perpetua que el juez le orgo. Se sabe que tras la muerte de Taylor, Brianna escondió el cuerpo de la niña en el maletero de su vehículo, condujo algunos kilómetros, y enterró en una tumba de Alabama, para luego denunciar falsamente su desaparición. De ahí que no colaborara con la policía, y se negara a contestar cada pregunta que le realizaban durante los interrogatorios. Sus días en libertad eran cosa del pasado, ni siquiera su historia en la marina pudo evitarlo. Sus acciones la llevaron a su destino, y nada ni nadie podría sacarla de esto, pues su sentencia dictaba que no tenía permitida la libertad condicional. Las personas que conocieron del caso aseguraron que nada le devolvería la vida a la niña, pero estaban tranquilos, pues al menos tenía justicia, y Brianna no se había salido con la suya. En el próximo vídeo con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo vídeo.